Hoy traemos la revisión de la figura de Hawkeye de Infinite Stratos, este personaje como sabemos es la amiga de Ichika, de su amiga de toda la infancia y la verdad es una figura que sigue esta nueva línea y en su formato B o 2 o segundo como lo quieran manejar de Infinite Stratos de su versión Conejita o Bonnie, en este caso la figura de Hawkeye sigue manteniendo la escala gigante que estamos marcando con esta línea de Goldsmire, lo que le da un trabajo muy bueno, podemos ver que el trabajo en la caja es súper sencillo, no hay para qué estar alabando ese trabajo ya que es algo convencional, no nos da tanto oportunidad de diseño, Goldsmire no se lo quiso meter, sino todo se fue para la figura, aquí podemos ver el trabajo, siempre vamos a ver que los colores de sus trajes de conejitas están directamente relacionados con su color insignia dentro del anime, en este caso es un rojo, se ve muy bien el tallado del cuerpo, aquí ya podemos ver la figura armada y la verdad es muy bueno el trabajo, como pueden ver el rubor que trae en las mejillas es muy bueno, también el par de senos que carga la figura es muy bueno, lo que me gusta esta figura es como las piernas están cruzadas, dan un efecto muy bueno, algo que me agrada de esta figura es eso, esa pose, una pose sencilla, fina y con clase, pero también nos da muestra de la sensualidad del personaje y lo que el escultor en este caso logró implementar muy bien en el molde de PVC, es algo que muchas figuras de esta escala o de este tamaño muchas veces no logran o no tienen, se ven deformes, desproporcionadas o no saben los escultores llevar al pie de la letra lo que vemos en el diseño en el anime, porque estamos recordando que este es el diseño del anime y lo que hace que los rasgos sean mejores, aquí podemos ver en sí un traje sencillo de conejita y es algo genial, como pueden ver es una figura escultural, el cuerpo del personaje es un cuerpo muy bien trabajado, el detalle de las orejas de conejo muy bien logrado, aunque siento que en la parte posterior se ven un poco opacas o maltratadas, pero puede ser algo inherente al PVC, la cola de conejo muy esmojada, también en la otra cola está muy bien, la cola de caballo me refería más que nada, es muy buena, el trabajo, podemos ver como el movimiento del cabello es bien plasmado, bien logrado, más que nada en las puntas, se da esa especie de movimiento, dinamismo, es algo muy bueno, algo que no me agrada aquí es el trabajo de lo que puede ser como, que les gusta, una bufanda, un algo no, lo que hace que ella traiga el pelo en esa cola de caballo, no me agrada, pudieron buscar algo más fino, un accesorio más ad hoc a ella, pero bueno, nos recuerda un poco su trabajo como joven de templo, aquí podemos ver el trabajo de la cola de conejo que les digo, y también la verdad, tiene unas caderas muy bien marcadas y bien talladas en el PVC, es algo que Ghoulsmile últimamente está trabajando mejor, es captar el movimiento de las articulaciones en las figuras, en esto podemos ver en la espalda los homoplatos bien trabajados, y aquí en las piernas podemos notar también el trabajo en las rodillas, tanto la manera en que esculpen los senos de la figura, es muy bien logrado, podemos ver que a pesar de que tienen un tamaño muy grande, fuera de lo real o de los carones reales que podría quisiéramos o pudiese manejarse, son muy buenos, pero saben darle ese movimiento, ese efecto, ese pull up hacia arriba, o si no, podemos ver cómo se desplazan hacia abajo, algo muy bien logrado, y lo que logra también el traje, es quedar con ese movimiento del cuerpo, es algo muy bueno, y se agradece para todas las personas que son delicadas o muy atentas a los detalles, claro que el único detalle de estas figuras que sigue sin convencerme, es las medias, el trabajo de las medias, o sea, tú puedes ver ese trabajo de rostro, el cuerpo, los techos, o sea, es algo muy bien logrado, pero las medias, esa costura que traen en la parte de atrás, les quitan demasiada calidad a la figura, y se sienten feas, o sea, tú la ves y dices, no la voltees, solamente de frente, es lo que vale la pena de la figura, y la verdad, sí a mí le quitan unos puntos al trabajo que Guzmine nos está entregando, es un trabajo muy bien logrado, un poco caro si me manejan ese desacuerdo que tengo con ellos en las medias, pero bueno, es algo más particular o personal, aquí podemos verla ya reunida con las demás conejitas de Infraestratos, Laura es la más pequeña en comparación de todo, altura, cuerpo, lo que sea, la verdad es algo muy evidente, pero el trabajo de estas cuatro ya reunidas se ve excelente, aunque todas son iguales o diferentes, eso es lo que les digo, por más bonito que se pueda ver la parte trasera de la figura, esa costura le quita muchos puntos, pero bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes, estar atentos de las novedades y demás revisiones, y claro, seguir con esta línea de Infraestratos, saludos, espero se encuentren bien, y nos estamos viendo o escuchando la próxima semana, que estén bien, recuerden que cualquier duda la pueden dejar aquí abajo, y síganos en nuestras redes, hasta luego.